Hola, bienvenidos a La Caja Verde. A propósito de que estamos en esta temporada escolar donde muchos niños retornan al colegio y otros que por primera vez se van a ver expuesto a este mundo de la educación de lunes a viernes, pues hemos invitado a La Caja Verde a la doctora pediatra Lourdes Jiménez Azin. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien y usted? Bien, gracias a Dios. Lourdes, siempre he tenido la curiosidad de preguntarle a un pediatra y gracias a Dios tengo la oportunidad ahora. Cuando uno es niño, una de las primeras profesiones que uno como niño quiere ser es, yo quiero cuidar niños cuando sea grande. Luego van variando algunas cosas, entonces le pregunto, ¿fue esa su primera inquietud de quiero ser cuando sea grande el ser pediatra? Bueno, la verdad que no. Yo sí quería ser médico, pero no tenía claro que iba a ser pediatra. ¿Y cómo esa línea se fue por ahí? Bueno, Dios me ha dado la gracia que siempre he trabajado con niños, fui catequista, eso sí. Cuando era una adolescente, después que terminé la medicina, entonces que uno comienza a trabajar, me llegaban muchos niños, entonces me fue apasionando. Cuando yo estaba en medio de la carrera también, cuando me tocó rotar por el área de pediatría, me enamoré de la pediatría, pero como en la universidad uno va viendo como tantas cosas, no fue hasta después ya que yo terminé, que yo me fui sintiendo que me sentía feliz, me sentía como, es como una plenitud que uno siente de que uno está ayudando a ese tipo de pacientes. ¿Y qué tal trabajar con niños? Porque los adultos decimos hasta las cosas que no nos duelen, ay me duele aquí y hablamos, pero los niños hay que ser como una especie de pitonizo para saber que ellos tienen y adivinar prácticamente casi. La verdad es que los niños hablan mucho, porque hasta la manera en la que el niño llora, le dice al papá y hasta uno mismo le dice lo que le está pasando al paciente. Ah, mira, mira, sobre todo hay que ser profesional para saber, entonces leer sus caritas y demás. Si tiene alguna anécdota que contarnos, sobre todo en el inicio de su profesión como pediatra, de algún niño así que usted dijo en un momento, ay Dios mío, pero qué niño más particular es este, a ver si le llega a la mente rápidamente alguna anécdota. Bueno, me recuerdo cuando estaba en mi segundo año de especialidad, que estaba en la emergencia y cuando uno se está formando, a veces es muy agotador porque tú te expones a mucho trabajo, pocas horas de sueño, ¿verdad? Y yo estaba pasando por un momento en el que yo decía, wow, ¿qué es esto? O sea, estoy agotada y no déjame llegar al paciente. Y pues en ese momento, estando en la emergencia, llega un niño y el niño, yo voy a chequearlo generalmente, el niño cuando llega a la sala de emergencia, sobre todo, no quiere que tú lo examines, pero este niño se me tiró encima y me abrazó. ¿Te lo conocía? Sí, él me abrazó. Él se me, era un niño como de un año y medio por ahí, o más pequeño. O sea, me hizo así, como cuando el niño se pone al brazo. Tú eres quien me vas a salvar. Exacto, y se me apretó así y yo, fue como que yo sentí, sí, esto es lo mío. Qué bello. Fue una experiencia muy linda y la recuerdo de verdad como un momento importante en mi vida como pediatra. Una cosa es bregar con los niños, que hay que tener la pasión, pero otra cosa es muy diferente bregar con los padres, sobre todo los primerizos, que tienen una y mil preguntas y quizás le bombardean el celular a ustedes los pediatras por cualquier cosita, aunque sea lo más natural del mundo. Entonces, ¿cómo lidiar con esos padres primerizos, sobre todo, con todas esas interrogantes que tienen y quizás ustedes les dan direcciones y no mucho que se llevan ellos de las cosas que le dicen a los doctores? Bueno, la verdad es que yo diría que es paciencia y también ponerse en el lugar del otro. A mí ser madre me ha ayudado mucho a entender a las otras madres, porque yo fui madre casi ya terminando mi especialidad y aún siendo casi pediatra yo tenía muchas inquietudes, muchas interrogantes. Entonces, es básicamente uno ponerse en el lugar de esa mamá. O sea, esa mamá me está llamando para preguntarme porque no sabe. Entonces, ese momento en el que nace el bebé, ese primer mes, yo siempre le digo, dime, ¿qué inquietud tú tienes? ¿Qué tú quieres saber? Porque realmente surgen muchas inquietudes. Y si uno no se pone en el lugar de la mamá que tiene esa criaturita, que quiere ser la mejor madre del mundo porque es el deseo de toda mamá, pues entonces uno va a sentir que le molesta o algo así, pero es ponerse en el lugar de ellas. Y cómo se selecciona un pediatra, ya quizás cuando uno entra ya casi en la etapa de que va a dar a luz, ¿cómo se hace esa selección del médico? Bueno, eso depende del lugar donde se esté atendiendo la mamá, porque generalmente, por lo menos el lugar donde yo trabajo, hay una lista de llamada y uno hace servicios de llamada por día. Y entonces es como que ese día te tocó ese pediatra que recibe a tu bebé, realmente. Pero de todas maneras, es como que tú tienes la posibilidad de elegir libremente ya después con quien tú te quieres quedar. ¿Y hasta qué edad es que uno se debe ver con el pediatra? Porque yo tenía un amigo que yo recuerdo que le hacían bastante bullying porque ya él tenía creo que 18, 19 y seguía yendo al pediatra. Entonces todo el mundo, no, que tú no tienes edad para ir al pediatra y el que me dejen tranquilo, que me estoy muy cómodo con mi pediatra. Entonces, ¿cuál es la edad máxima para uno seguir yendo a un pediatra? Bueno, lo que pasa es que se crea como una relación médico-paciente con los padres. La adolescencia es hasta los 18 años, pero hay algunos... O sea, que él no estaba tan mal entonces. No, 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 no. De todas maneras, hay algunos escritores que hablan de que se pudiera prolongar hasta 21 años. Pero yo me encuentro que esa edad, 18, 19 años, es una edad prudente realmente. Ah, pues qué mal que le hicieron bullying y él estaba pues por un camino bien. Doctora, hay una interrogante con respecto a las vacunas, que hay muchas dudas al respecto. Porque hay quienes dicen de que no hay necesidad de vacunarlo, sin embargo, que sí que hay necesidad de vacunarlo. Pero ¿cuál es toda esa problemática que surge entre las vacunas y los bebés y demás? Bueno, la verdad, las vacunas son una herramienta importante para nosotros prevenir, no ni siquiera enfermedades, mortalidad. O sea, porque la mayoría, o sea, todas esas vacunas que están estandarizadas, que inclusive se ponen gratis porque son necesarias, porque tú estás previniendo que un niño pues muera de una meningitis, te haga quizás una tuberculosis miliar o un tipo de enfermedades que son fatales. Estás previniendo una poliomielitis en el que el niño quizás no va a fallecer, pero va a quedar, que no va a poder caminar. Entonces, sí, hay una corriente que es antivacuna. No sé, o sea, es que hoy en día hay muchas personas que se van mucho a lo natural. Y yo veo muy bien que uno trate de comer saludable, de irse a lo natural, pero en lo que es ciencia, en lo que es prevención de enfermedad, pues sí hay vacunas que son indiscutibles. Hay otras que si tú no se la quieres poner a tu hijo, bueno, pues no se la tienes que poner. Pero hay vacunas que sí, porque tú le estás prácticamente salvando la vida, previniendo un problema a tu hijo. Bueno, no vamos a una comercial, pero al retornar hablaremos de esos niños que se han expuesto por primera vez a las escuelas y los colegios. Así que no se muevan de la caja verde. Estamos de vuelta en la caja verde con la pediatra Lourdes Jiménez Jacín y habíamos dejado en el aire un tema, y es la exposición de estos bebés que se ven expuestos ya a la educación, rodeados de niños por primera vez, donde hay muchos microbios, y entonces ahí viene de que ellos comienzan a enfermarse, que no se les quita la gripe, que se llegan con piojo. Pero háblenos de esas defensas que los niños no tienen o se les crean. No sé, usted podrá decirnos ahí mejor el caso de esa exposición con los bebés. Bueno, la verdad es que el sistema inmunológico del niño es un sistema inmaduro. Y por eso es que los niños, pues uno ve que contraen, que ya se le quita una infección y en poco tiempo tienen otra. ¿Es como saltando de una en una? Sí, o sea, un niño puede hacer nueve y está descrito que hasta doce eventos infecciosos en un año. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está conociendo microbios, obviamente padece la infección, pero desarrolla luego ya una defensa, una inmunidad contra ese microorganismo, ¿verdad? Entonces, bueno, todo va a depender de la edad. Generalmente los niños pequeños son los que más enferman, y en este sentido entonces nosotros tenemos el mejor protector, que es la lactancia materna. O sea, la lactancia materna, la mamá que ya tiene sí un sistema inmunológico bien formado, que ya ha padecido muchas de esas enfermedades, pues a través de la leche materna le pasa esos anticuerpos al bebé y está protegiendo al niño de infecciones. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el niño debe ser lactado durante sus dos primeros años de vida. Inclusive, ni siquiera es que ya ahí la mamá debe destetar, sino que si la mamá y el niño quieren seguir lactando, pues perfectamente pudiera continuar. Ya eso tiene que ver con el vínculo que tengan ellos. Exacto, pero por recomendación oficial es hasta los dos años por eso, por la parte nutritiva, pero también por la parte de la inmunidad, de la protección que le confiere al niño. Y en el caso de las madres, que ya sea que no han querido lactar, porque también tenemos ese caso, tuvimos hace poco a la directora de la Liga de la Leche, donde nos habló de que un porcentaje muy mínimo de madres dominicanas lactan, sobre todo algo cultural, no sabemos por qué algo que es tan natural, pero hay muchas que no lactan. Entonces, en el caso de ellas que no lactan, que su niño no tiene esos anticuerpos para poder luchar cuando entra a la edad de ya estar en el colegio, ¿qué pasa con ellos? Bueno, o sea, el niño está expuesto al ambiente, o sea, va a tener las enfermedades, puede que sí, puede que no, porque cada organismo es diferente. Pero hay que tener mucha higiene, ¿verdad? O sea, siempre que usted va a elegir una guardería o algo así, debe de ir bien, revisar cómo es todo, la higiene con la que trabajan, ¿verdad? Cómo se manejan, la cantidad de personal que hay, porque como son muchos niños, hay una cantidad de personal que trabaja con X cantidad de niños, entonces obviamente mientras más niños trabaja en una sola persona, tiene menos tiempo de que si trabaja con el lavarse las manos y ese tipo de cosas, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta realmente. ¿Y cuáles son las, no sé si serían enfermedades las palabras, con las cuales el niño se ve más expuesto cuando entra ya a la escuela, o al colegio, o a la guardería, en dado caso? Bueno, los procesos virales, que son los principales causantes de las infecciones en niños, y ahí vamos a tener procesos gripales, podemos tener procesos infecciosos diarreicos, con vómitos, cuadros febriles, o sea, un sinnúmero de cosas. Los virus tienen la característica de que ellos hacen lo que ellos quieran. Ellos luego que entran al cuerpo hacen lo que les da la gana. Bueno, porque tú puedes tener un virus que te da gripe, pero que también ese mismo virus te está dando diarrea en ese momento. Hay algunos virus que se caracterizan por dar diarrea, hay otros que se caracterizan por dar gripe, hay otros que dan gripe con conjuntivitis, hay otro virus que te puede dar gripe con diarrea, hay otros virus que te dan fiebre con exantema, o sea, hay muchísimos virus, y pues obviamente como están en un medio expuesto a todo eso, alguno en algún momento se le va a pegar. Sobre todo tantos bebés, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué deben tener los padres en cuenta cuando va a una guardería o escuela de las personas que van a cuidar de nuestros bebés, que hay horarios incluso que a veces se extiende hasta la tarde, que llegan muy temprano, y luego la madre lo va a buscar a las 5.30 de la tarde, entonces se ven con un cuidado de casi más de 12 horas con una persona que no es su madre. Entonces, ¿qué debe tener una pendiente cuando uno va a llevarle a su niño a una guardería o a una escuela de las personas que lo van a cuidar? Bueno, la verdad que no entendí bien la pregunta. Bueno, ¿qué uno debe tener como madre pendiente a la persona que le va a cuidar a su niño durante tantas horas en las guarderías y en los colegios? ¿Qué características uno debe de ver? ¿Como que la persona tenga alguna preparación, ya sea de cuidar niños, o que tenga algún conocimiento para bregar con alergias, porque son muchas horas que duran con los niños? Sí, mira, es importante que haya un historial del niño, porque hay niños que tienen diferentes condiciones, hay niños que fueron prematuros, que quizá van a necesitar un poquito más de estímulo que cualquier otro niño que haya nacido a término, hay niños que tienen alergias, entonces la mamá tiene que dar toda esa información. Para que ellas sepan a qué se va... Para que ellas sepan, mi niño es alérgico a esto, entonces ella ya sabe que no pueden exponer al niño a esa sustancia o a ese alimento, o a lo que sea que le esté ocasionando, hay niños que son alérgicos hasta la lana o cosas así, entonces hay que hacerle la salvedad al personal que va a trabajar con el niño, es como que esa persona tiene que saber todo lo que tú como madre sabes, ¿entiendes? O sea, todo lo que tú sabes, que tú tomas en cuenta a la hora de tú atender a tu niño, tú tienes que transmitírselo a la persona que lo va a cuidar, para que ella lo cuide como si fuera tú, o sea, tenga pendiente todas esas cosas. Y la parte de los piojos, que a veces uno lo toma como que eso nunca le va a pasar a mi niño, eso nunca le va a pasar a mi sobrino, esos bichos no andan por mi alrededor, ¿qué tan frecuentes son a los niños los piojos? Bueno, son bastante frecuentes, se pegan con mucha facilidad, y yo soy una que pensaba que a mis hijos no les dio a los piojos. Y cuando vi esa cabecita con piojos, ¿qué pensó? No, yo me traumaticé un poco al principio, pero nada, o sea, ya lo importante es detectarlo a tiempo, porque mientras más tiempo pasa, pues se multiplican, los piojos se multiplican rapidísimo, ponen muchos huevos, entonces no es nada más ni siquiera matar el piojo que está vivo, porque las liendres, que son los huevecitos que ponen los piojos, pues hay que eliminarlas. ¿Y cómo se identifica la liendre y todo eso? Yo imagino que seguro a las niñas, por las negras, las peinan y ya, y no están ahí brungándole el cráneo para ver qué cosa rara tienen, ¿cómo uno puede identificarlo? Bueno, mira, lo primero es que los piojos pican, o sea, que desde que usted vea que a su hijo le pica la cabeza, revíselo. Entonces, los huevitos de los piojos se unen, se pegan muy bien al cabello, de una manera tal que para usted sacarlo, tiene prácticamente que repasar la hebra entera hasta el final, para poder sacarlo. Se ven como medio color ámbar, vamos a decir muy claritos, medio transparente, y se ve así como una capsulita que sobresale de la hebra de cabello, y es bien pequeñita, o sea, muy pequeñita. Hay que tener bastante precaución con eso. O sea, que hay que revisarlo para encontrarlo, o usted ha visto piojo. Y para quienes no lo han visto. Se buscan una foto y lo buscan, porque realmente no, pero generalmente en los colegios, cuando una maestra se da cuenta de que hay piojo, pues se acerca la mamá y ya le dice, porque realmente se pega con mucha facilidad. Sí, porque entonces si un niño tiene piojo en la guardería, los otros entonces van a correr con la misma suerte muy rápido, ¿no? Sí, puede ser, porque los niños, tú sabes que están jugando juntos, tú sabes que acercan la cabecita, ellos no están pendientes de si se les va a pegar nada realmente. Sobre todo que no saben lo que tienen arriba. Exacto. ¿Y cómo se curan los piojos? Bueno, hay que matar al piojo, para eso hay champú, está por ejemplo la permetrina, que viene con diferentes nombres comerciales, lo importante es que sea champú, porque viene permetrina en loción, y la loción es para matar otro tipo de microorganismo, de parásito, ¿entienden? Entonces, el champú es el que está en la concentración adecuada para matar al piojo. Generalmente eso tiene en el mismo frasco la manera de emplearse, pero usualmente tú aplicas la cantidad descrita, descrita en el cabello, dejarlo por 15 minutos, y entonces ya ahí ellos se van a morir, y enjuagarlos bien. Ahora bien, ahí no se termina el tema, que ese es el problema. No, porque ese es el problema de los piojos. Si hay liendres, hay que sacar las liendres. Entonces tú te dirás, wow, ¿cómo le voy a quitar todo tu huevito a esta niña que tiene una cabellera? Bueno, hay que hacer lavados repetidos de la cabeza, por lo menos una vez a la semana, porque los huevitos del piojo pueden durar de 7, en 7 a 10 días ya puede volver a nacer lo que están en huevo. Otra manera también es, esto es casi un remedio casero, utilizar vaselina, la vaselina en el cabello. Ah, y por eso era que a uno le ponían tanta vaselina cuando era niño. Pero es simplemente que si tomas un peine fino con la vaselina, entonces el huevito se ve como forzado. A salir. A salir, exactamente. Entonces es una manera de eliminar un poco más rápido los huevos, para que no sea tan prolongado el proceso de quitarle los piojos. Ay, pobrecito, ahí dámose uñas, y si sabes que es lo que pasa. Vamos a hacer unos comerciales, pero seguimos con la periata en la caja. Estamos de vuelta en la caja verde, ya hablamos de la exposición que tienen los niños cuando van al colegio y con los piojos, y también le dio la doctora ahí unos cuantos tips naturales. Pero hablando de ya los niños recién nacidos, que por lo general uno cuando lo tiene lo lleva al pediatra, y es como que ya uno se lo deja y nada, el pediatra es que sabe todo lo que hay que hacerle, y uno quizás no le da tanto seguimiento, porque él es el profesional. Pero para que la gente sepa qué debe de hacer con su bebé, inmediatamente uno le lleva por primera vez al pediatra. Bueno, o sea, los niños tienen un seguimiento dependiendo de la edad. Después que el niño nace, generalmente se cita a los 15 días, a mí me gusta citarlos a la semana para darle un seguimiento mayor a la lactancia, porque a veces, si espero a los 15 días, con la cultura que tenemos, ya no va a lactar. Bueno, puede lactar, pero ya está bebiendo mucha leche el niño. Entonces, pues, uno le va dando un seguimiento, como le digo, 15 días al mes, luego mensual, luego de los 6 meses al año, en este país generalmente al año se sigue mensual hasta el año, pero hay otros países donde a partir de los 6 meses se puede ver el niño cada 2 meses, dependiendo de la evolución que el niño vaya teniendo. Uno pues le mide la cabecita, el perímetro cefálico, lo pesa, lo talla, y va habiendo que va habiendo un aumento progresivo de esas medidas. ¿Y cuáles son esos análisis que son primordiales? Aparte de que en el primer bloque ya hablamos sobre la parte de las inyecciones y demás que debe tener el niño. ¿Cuáles otros análisis? También deberíamos tener pendiente como padres, aunque quizá no necesariamente ustedes como profesionales, como pediatras, pues nos lo indiquen. Hay un ejemplo, por ejemplo, tuvimos hace unas semanas a un audiólogo donde nos decía de que es importante que el niño en el primer mes pues se le hagan todos los estudios de la audición para saber qué tanto escucha, porque puede ser de que nos demos cuenta un poquito tarde de que el niño no tiene su oído y todo lo que tenga que ver con el audio en su perfecta condición. Claro, es así. O sea, realmente hay que, se le hace una audiometría con emisiones acústicas, se hace una timpanometría también para ver cómo está ese tímpano, si hay líquido, si no hay líquido. Hay países donde todo el niño cuando nace se le realiza. De forma obligatoria. Exacto, es una rutina. ¿Cuánto nos falta a nosotros para llegar ahí? Bueno, esperemos que no sea mucho. ¿Verdad? Porque eso sería importantísimo de que de forma obligatoria antes de salir de la clínica o del hospital pues sea algo obligatorio y así quizás se evitan muchísimos problemas. Claro, pero es muy importante realmente y si no se hizo en ese momento pues por lo menos hacerlo en algún momento o el niño hasta cuando cumple el año. Gracias a Dios ahora hay algunos centros que solicitan examen de la vista y que solicitan la audiometría y la timpanometría porque eso previene muchos problemas. Porque el niño que no escucha obviamente no, va a tener un retraso en el habla y hay algunos niños que simplemente no escuchan bien, que tienen líquido en el oído como una otitis media derramada que así es que se llaman. Niños que tienen hipertrofia de adenoides que también les afecta y van a tener problemas en cuanto a como escuchan los fonemas. Entonces obviamente a veces tú ves niños que no pronuncian bien algunas palabras, algunas sílabas y esto se debe a que lamentablemente el sonido que le llega de ese fonema pues no es el adecuado. Entonces el niño va a repetir con su boca lo que ha escuchado. Y no pensando que por el hecho de ser un bebé que lo dice de esta forma. Exactamente. Entonces realmente, o sea, sí es muy importante por eso porque se provienen problemas del habla y por tanto de lectoescritura porque todo eso está asociado. El niño que tiene problemas para hablar es un niño que cuando comience su etapa de lectoescritura a partir de los cinco años va a tener problemas también para leer y escribir. Mira, eso es una parte muy importante a resaltar que muchas veces se lo toman del ADN de ay, él no presta atención porque salió a su papá porque es así, oye que su mamá es un poquito así y por ahí van culpando el ADN del pobre niño que quizás es que no tuvo quizás una observación adecuada en el crecimiento de él. Entonces, como pedíatra, doctora, ¿usted es de las que sí les indica ese tipo de, vamos a decir, de análisis al niño o ya eso está a opción de los padres realizarlos? Bueno, no es que está a opción. Realmente hay algunas cosas que uno va tomando en cuenta con el niño. Bueno, aquí en el país a veces uno tiene el problema de que como el aparatico que se introduce en el oído no es del tamaño adecuado para niños pequeñitos. Entonces, generalmente yo no lo hago con el niño tan pequeño. Pero uno va tomando en cuenta porque también hay factores de riesgo. Se dice que los pacientes, por ejemplo, que fueron prematuros, los niños también que tuvieron algún proceso infeccioso en la etapa de recién nacidos son niños que tienen un alto riesgo de tener algún problema en los oídos entonces son niños que uno los tiene más pendientes. Y realmente el punto es estar pendiente a los signos que el niño va dando porque el niño comienza ya con una sonrisa asociada a los tres meses y así comienza la etapa de habla. O sea, el niño gorjea, el niño balbucea, el niño va haciendo una serie de cosas en unos momentos que si lo dejas el arte de tiempo entonces tú dices, pues no, oye. Porque el niño siente cierta como... le agrada, le agrada cuando el niño emite un sonido y lo escucha, disfruta. Entonces cuando desaparece antes de tiempo este balbuceo, pues ya se sabe que hay un problema de audición. Entonces hay algunas cositas que uno va tomando en cuenta pero definitivamente por lo menos al año hay que investigar para uno no marcar ese niño que tenga un retraso de la habla, que haya que darle una terapia de habla y bueno, como te digo, marcar el resto de sus años. Y sobre todo observación y no dejarles todo a los pediatras, no dejarles todo a la profesora que dura muchas horas al día con él y no desconectarse del niño, ¿verdad, doctora? Exacto. Es importante resaltar. Eso sí. Gracias por venir a la Caja Verde y sobre todo orientar a esos padres que quizás están llorosos en sus casas porque por primera vez sus niños están yendo a la escuela y están sin ellos en casita y saber lo que deben de tener pendiente y la parte de los viejos hay que darle seguimiento para que no se le vuelva una selva en la cabeza, ¿verdad? Exacto. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Dónde la pueden encontrar, doctora, antes de decir las redes de la Caja Verde? Ah, en el Centro Médico UCE, ahí en la Gómez. Estoy lunes, miércoles, jueves y viernes y los sábados también en la mañana, pero por cita. Bueno, ahí está. Se dan una llamadita, no es que está complicada la cita, pero por lo menos una llamada confirmatoria. Sí, ¿tiene el número de teléfono? 809-221-6831. Bueno, ahí ya saben, cualquier pregunta que tengan para que vayan a su cita con la doctora y ustedes síganos en las redes sociales. Estamos como arroba la caja verde RD, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como arroba acento TV. Hasta la próxima. ¿Qué? Bueno. ¿Qué?